Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta aquí en nuestro canal de YouTube para seguirles presentando a nuestros artistas nacionales, cantantes, compositores, músicos que han trascendido las fronteras de nuestra Colombia para presentarle la música que se produce en Colombia. Mes del Artista Nacional, el saludo bien cariñoso, bien especial a todos en este mes de octubre. Hoy resaltaremos el valor artístico de otro de los grandes de nuestra música tropical, Fernando González. Este medellinense que ha tenido un gran éxito con su voz en cuanta orquesta se haya presentado y con cuanta orquesta haya estado vinculado, pues ha tenido un gran éxito. Fernando González inició con los hermanos Martelo, él estudió música, estudió solfeo, su padre también es músico, su hermano Carlos Arturo González, el señor del bolero, también es otro espectacular cantante. Pero Fernando González se ha destacado por ser una de las voces brillantes, fuertes, potentes de la música tropical, logrando grandes éxitos con la orquesta de Germán Carreño y el Combo de las Estrellas, por allá en los años ochentas y noventas. Hace cerca de diez años creó su propio Combo Que Nota, nombre dado porque en las presentaciones que hacía con las demás orquestas, especialmente con la del Combo de las Estrellas, en los intermedios de las canciones pronunciaba la palabra Que Nota. Fernando González, gran amigo, gran músico, gran cantante que resaltamos en esta oportunidad aquí en nuestro canal de YouTube porque estamos en el mes del artista nacional. Felicitaciones a todos.